Un nuevo concepto en producción Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis cales Yo ando desde Chaua a loca Baje con un flow nuevo Cajo de mi hackeado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Yo ando desde Chaua a loca Que Dios me libre de volver A otro lado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Corona Yo ando desde Chaua a loca Niña colada, no tengo pena Yo ando desde Chaua a la fefa Ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, no está morena Fuck la forma, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mingo violenta, al final probé Que fácil te lo vienes así MC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vienes así Que estamos tu mami de moto pa' ti Mira que fácil te lo vienes así MC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vienes así Que estamos tu mami de moto Yo ando desde Chaua a loca Yo ando desde Chaua a loca Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Yo ando desde Chaua a loca Que Dios me libre de volver A tu lado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona No, coronario No, voy a hacer te chintas pa' que suena raci nieto Go, go, go Te distrae y yo te adelanto por la derecha Mm Voy a hacer te chintas pa' que suena raci nieto Ey, ey Te distrae y yo te adelanto por la derecha Mm, mm, mm La resolida Mm, 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 mm Hey, DJ ¡Gracias! 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 All day, all night All day, all night All day, all night What the fuck What the fuck Simplemente, otro nivel When I came to Spain and I saw people partying I thought to myself, what the fuck All day, all night All day, all night Viva la fiesta Viva la noche Viva los DJs I couldn't believe what I was leaving So I called my friend Johnny And I said to him Johnny, la gente esta muy loca La gente esta muy loca What the fuck Imagínate Tú y yo en la playa La arena El mar El mar El sonido de las olas Recorriendo todo tu cuerpo Bésame Tócame Y baila conmigo Let it be Let it be Y baila conmigo Y baila conmigo Y baila conmigo El ritmo del tiesto Tú y yo en la playa La arena El mar El sonido de las olas Recorriendo Imagínate Imagínate Tú y yo en la playa La arena El mar El mar El mar El mar ¡Suscríbete al canal! 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 Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarlo hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, oh Prima la boca y el alcohol Y préndelo, oh, oh Todo se salió de control Y síguelo Sube la mano y la botella pa' la secca Todo el mundo en partilla en la discoteca Sube la mano y la botella pa' la secca Todo el mundo en partilla en la discoteca En partillao Síguenos a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y contáctenos vía WhatsApp No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Vébiendo, fumando y jodiendo Cielo Desacatado Empatiao Hey DJ Dime lo chino The most winning Victor Cardenas White Star Shadow Towers Dime lo chino Dime lo chino Dime lo chino Dime lo chino Simplemente Otro nivel Dime lo chino 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!